Música 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 Ficaste donde le pega, le agarra bien la rueda atrás Mirá La gente contra el piso Joder si Venía fuerte Yo soy el pibe Ese me cago trompado Ni se hablan Ni se hablan Ni se hablan Ni se hablan Me cago Te sablan Me cago En Society Ni se hablan